Para la Cámara de Diputados, el conteo se realizó en 3.107 casillas, que representan un 67.3% de la muestra total, con un nivel de confianza de al menos 95%. De acuerdo con los datos que me ha entregado este comité, el porcentaje de participación ciudadana en esta jornada electoral se estima entre el 58 y el 60.2% de la lista nominal de electores. En cuanto a los rangos de votación obtenida por cada partido político para la Cámara de Diputadas y Diputados, las estimaciones se presentan conforme al orden del registro de cada fuerza política y son las siguientes. Partido Acción Nacional, entre 17.3% y 18.7% de la votación, lo que representa entre 64 y 80 diputaciones. Partido Revolucionario Institucional, entre 11.1% y 11.9% de la votación, lo que representa entre 30 y 41 diputaciones. Partido de la Revolución Democrática, entre 2.4% y 3.1% de la votación, lo que representa entre 0 y 8 diputaciones. Partido Verde Ecologista de México, entre 8.1% y 9.1% de la votación, lo que representa entre 67 y 77 diputaciones. Partido del Trabajo, entre 5.3% y 6.1% de la votación, lo que representa entre 46 y 52 diputaciones. Movimiento Ciudadano, entre 11.1% y 12.0% de la votación, lo que representa entre 23 y 32 diputaciones. Morena, entre 41.2% y 42.8% de la votación, lo que representa entre 233 y 251 diputaciones. Candidaturas independientes, entre 0.0% y 0.9% entre 0 y 2 diputaciones. Quiero enfatizar que estos resultados son preliminares, al igual que los que se están difundiendo a través del programa de resultados electorales preliminares, el PREP, y están sujetos a la confirmación de los cómputos distritales que comenzarán el próximo miércoles 5 de junio a partir de las 8 horas. Sin embargo, representan una proyección robusta de la voluntad expresada en las urnas por el electorado.